En el intrincado juego del poder político, la historia nos ha mostrado innumerables veces cómo la ambición puede ser tanto un motor de éxito como un preludio de la caída. Todos conocemos la historia de algún político que aspiró a un puesto de elección popular, pero al final estas aspiraciones se quedarán en el camino. Desde gobernadores o secretarios de Estado que quisieron ser presidentes, pero que sus acciones o su pasado dudoso se lo impidieron, hasta políticos de menor nivel o incluso ciudadanos comunes pero con grandes ambiciones que se quedaron con las ganas de servir al pueblo a través de roer algún sabroso hueso público. Un ejemplo emblemático es la historia de Francisco Galindo Ochoa, una figura política mexicana cuya aspiración por alcanzar las alturas del poder nos deja valiosas lecciones. Odio su hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Ambición sin límites El fracaso político de Francisco Galindo Ochoa Francisco Galindo Ochoa nació en Tamazula de Gordiano, Jalisco, y perteneció al Partido de la Revolución Mexicana, el cual fue secretario del sector popular. En el PRI fue uno de sus fundadores. Asimismo fungió como tesorero de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. Además, fue presidente del Comité Directivo del Distrito Federal, secretario de Organización de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CENOP y secretario de Acción Política de 1956 a 1958. Diputado federal en dos ocasiones, director general de pesca y jefe de prensa con el presidente Díaz Ordaz, así como José López Portillo, y también fungiría como consejero del presidente Carlos Salinas de Gortari. Fiel a las viejas tradiciones revolucionarias e institucionales, a dondequiera que iba, siempre portaba una pistola enfundada en cintura por si había que usarla contra alguien que lo ofendiera. Fue el autor de aquel célebre desplegado periodístico, Tú también Luis, en el que José López Portillo reclamaba a su antecesor, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, por los ataques de este hacia su presidencia. Aunque un día Galindo, para no quedar mal con nadie, les advirtió a ambos, resuelvan sus problemas ustedes, porque cuando dos elefantes luchan, el que sufre es el pasto. Y él era el pasto. Francisco Galindo Ochoa, sin duda, no era un individuo ordinario. Se desarrolló y se moldeó en el ambiente del poder, considerándose a sí mismo un hombre de influencia ilimitada, capaz incluso de alcanzar la gubernatura, o, ¿por qué no?, hasta la presidencia de la república. De hecho, este personaje, en el año de 1953, tenía la mira puesta en ser gobernador de Jalisco, y estaba tejiendo sus estrategias para convertirse en el mero mero sabor ranchero de su estado natal. Pero no contaba con una cosa. El presidente, Adolfo Ruiz Cortines, conocedor de estos juegos del poder, y acostumbrado a poner en su lugar a aquellos funcionarios que se mareaban al subirse a un ladrillo, convocó a Galindo a su oficina. Al recibir el aviso de que el presidente deseaba hablar con él, Galindo interpretó esto como una señal inequívoca de que él era el bueno. El presidente, después de una cordial bienvenida al recibirle en el despacho presidencial, le instruyó. Pancho, dirígete a Guadalajara, pero no en avión. Toma un compartimento privado en el tren Pullman que parte a las 7 de la noche. Enciérrate, quédate ahí, y no abras a nadie. Esas fueron las órdenes de Ruiz Cortines. Estas palabras emocionaron a Galindo y lo dejaron convencido de que él sería el ungido. Tanto que comenzó a organizar su futuro gabinete estatal, y a preparar negocios que seguramente lo enriquecerían enormemente. Claro, esto por servir al pueblo, pues qué mejor pago hay para un político que el cariño de un pueblo agradecido. ¿No es así? ¿No? Bajo el manto de la noche, Galindo, como si fuera casi un ladrón, uno con fuero por lo menos, abordó el tren hacia Guadalajara. Durante el viaje que duró más de 10 horas, pero más que suficientes para planear todas las movidas chuecas, perdón, todos los proyectos en beneficio del pueblo de Jalisco, el ya casi futuro gobernador tuvo que lidiar con el mareo que le provocaba el tren, devolviendo la comida varias veces y manchando sus finos trajes. Pero, pues, un poco de jugo gástrico era una molestia menor en comparación con la expectativa de convertirse en gobernador y las jugosas ventajas de servir al pueblo. Finalmente, al llegar a Guadalajara, Galindo esperaba encontrar una multitud aclamándolo como si fuera casi casi un procónsul romano que regresa victorioso del campo de batalla. Cientos de obreros, campesinos, niños, hombres, mujeres, todos con pancartas señalando su fidelidad y las cualidades casi divinas del futuro gobernador, junto con alguna amenidad como un mariachi o alguna banda de guerra, y por supuesto, lo más rancio de la política y la sociedad de apatía. Y claro, no puede faltar en las bases de todos estos acarreados, perdón, de sinceros simpatizantes, el poder omnipotente del lonche y el pato pascual, pues en aquel entonces aún no nacían los frutsis, pero al bajarse del tren sintió como si se estrellara, casi le dio un infarto, ya que en lugar del recibimiento imperial que él suponía obtendría, se topó con una estación desierta, donde solo el silencio, el polvo, las moscas y unas cuantas palomas lo recibieron con su calidad palomina, y la cual es el excremento de estas, y las que le dejaron unas marcas no deseadas sobre su elegante traje. Es más, me atrevo a asegurar que estaba tan solo el sitio que seguramente ni la muerte andaba cerca para llevarse a alguien. Ya que resulta que en un giro de eventos, el PRI, o más bien el presidente a través del partido, había elegido a un personaje más capaz para el puesto de gobernador de Jalisco, el licenciado Agustín Yañez, el cual también en un futuro se desempeñaría como un brillante secretario de Educación Pública en administraciones posteriores. Ruiz Cortines había jugado con Galindo para darle una lección de humildad y enseñarle sobre los peligros de la ambición desmedida. Galindo regresó a la capital furioso, tocando nerviosamente la pistola, pero incapaz de confrontar al presidente, ya que técnicamente Cortines nunca había prometido nada sobre su candidatura, solo le había indicado tomar el tren. Así que, ¿quién tuvo la culpa de creerse lo que no le habían dicho? A ver. Días después, un asistente del presidente le comentó a este sobre los comentarios despectivos de Galindo hacia él. Ruiz Cortines, con una risa casi macabra, respondió, y conoce muchas de ellas. ¡Qué bueno que siga ampliando su vocabulario! Y pues Galindo se quedó con las ganas de ser gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco Se dice que aspirar al poder por el poder mismo es un camino vacío lleno de desilusiones. Aspirar a este puede parecer atractivo, pero sin una base moral sólida es probable que termine siendo una travesía solitaria y en última instancia insatisfactoria, pues si se carece de un propósito más profundo o de un compromiso genuino con el bienestar de los demás, solo conducirá al daño de la sociedad que se dice se desea servir. En el caso de Francisco Galindo Ochoa y la lección que le dio el presidente Ruiz Cortines es un testimonio de cómo la búsqueda del poder cuando está desvinculada de valores éticos y un sentido de servicio puede resultar en desenlaces poco deseados. Recordemos que el poder terrenal es una responsabilidad, no un derecho. Este debe ser utilizado como un medio para facilitar el crecimiento espiritual, tanto personal como colectivo, y no con un fin en sí mismo, ya que la búsqueda de este de manera desmedida se convierte en un obstáculo en el camino de la evolución de una persona, pues a menudo conduce el egoísmo y aleja a esta de la conexión con su ser interior y así con los demás. Y quien dude de esto último no hace falta ver muy lejos. Todos nuestros disques representantes que parece que viven en mundos paralelos desconectados de aquellos a quienes dicen servir solo velan por los intereses personales y de sus tribus políticas. A mi punto de vista, el verdadero poder radica en el servicio desinteresado, en la capacidad de elevar y enriquecer la vida de los demás, no en dominar o imponerse sobre nadie. Es en este acto de dar un servicio donde se encuentra la mayor fuerza y donde se forja un legado perdurable. Ya que, en última instancia, lo que dejamos atrás no son los títulos o los honores, pues todo el supuesto poder que hayamos tenido es solo una ilusión, un castillo de arena que se lo llevará el oleaje del tiempo. El verdadero poder es el impacto de nuestras acciones en los corazones y las almas de aquellos a quienes servimos, pues a través del servicio a los demás conectamos con nuestra humanidad más profunda y descubrimos que en la entrega y no en la acumulación reside la verdadera grandeza. Gracias.